SER PODCAST No se puede resumir mejor que esa mujer, está jodido, pero la gente se va de vacaciones. España se va de vacaciones con los carburantes rozando máximos. La gasolina de 95 cuesta de media 2,12 euros y solo en el 4% de las estaciones de servicio de España está por debajo de los 2 euros el litro de gasolina. El diésel está en 2,08 céntimos de media. En ese caso, llenar el depósito es un 50% más caro que el año pasado. Pero aún así, son las primeras vacaciones de verano sin restricciones por la pandemia y el cuerpo lo sabe. Lo saben los cuerpos y lo saben las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes. Muy buenas tardes, Aymar. Pues a esta hora seguimos pendientes de varios accidentes. En Sevilla continúa muy densa la A4, en Dos Hermanas, en sentido Cádiz. También en Cádiz, en esta misma A4, en tres caminos hacia San Fernando. En cuanto a Madrid, poco a poco se va normalizando, aunque aún van a encontrar cierta dificultad en la salida de la A1 en circuito del Jarama, A5 en Arroyo, Molinos, en Guipúzco, en la AP8, en Irún, en sentido Francia. Y además, retención en la salida de Sevilla, en la AP4, en las cabezas de San Juan. Mucha prudencia. Todos estos viajes están siendo vigilados por 39 drones, 12 helicópteros, más de 1.300 radares, 245 cámaras que controlan, que los conductores no usen el móvil, pero sí lleven puesto el cinturón. Y a ese dispositivo, además, están a punto de sumarse, a partir de mañana, 34 motos de la Guardia Civil que van a circular camufladas, sin distintivo, por las carreteras en las que más accidentes de motos hay habitualmente. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Son 34 motos que forman parte de un proyecto piloto que va a funcionar solo en los cines de semana del verano. Un Guardia Civil de Paisano conduce por la típica carretera de curvas que gustan los moteros, y si alguno comete una imprudencia o se pasa de velocidad, da aviso a la patrulla más cercana que será la encargada de parar y multar al infractor. El pasado año murieron en las carreteras españolas 241 motoristas. En los aeropuertos. A la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair se le ha sumado hoy la de EasyJet con 15 vuelos cancelados, aunque sobre todo retrasos, más de 300. En Barajas está Paula del Toro. Paula, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Aquí en la facturación de Ryanair de Barajas hay mucho movimiento hasta ahora y el ir y venir de maletas es constante, aunque en lo referido a la huelga la tarde ha sido tranquila y sin grandes complicaciones. Aún así, los que vuelan con esta compañía o con EasyJet han sido previsores y han salido hasta tres horas antes de casa. Así nos lo contaban. ¿Qué es eso que hemos salido? Vuelos a las diez y media. Para ver que sea tres horas antes, entonces. Hemos venido con tiempo porque como están en huelga, pues si hay algún retraso o alguna cosa. Me vuelves a las ocho y media y he venido a las seis y media, por si acaso. El personal del aeropuerto nos informa de que a lo largo del día solo ha habido problemas de colas con dos retrasos puntuales, algo que podemos considerar normal en estas fechas. Y para completar esa foto de la operación salida, nos queda el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Tiempo soleado, pero sobre todo con mucho calor. Subirán las temperaturas en todo el país y entre el domingo y el miércoles esperamos alcanzar temperaturas muy parecidas a las que tuvimos durante la ola de calor de mediados de junio. Si bien no serán tan altas, tampoco tan persistente y las mínimas van a bajar un poco respecto a esa ola de calor. Pero aún así, máximas de 35 a 40 grados serán habituales, como decíamos, con tiempo soleado. Cuidado a partir de la tarde del domingo porque ganarán protagonismo las tormentas secas. Es decir, esas tormentas que pueden aumentar mucho el riesgo de incendio forestal por ir acompañadas de muchos rayos y truenos, fuertes rachas de viento, pero muy poca agua. Incendios como el de Casteldaro en Girona, que se extiende también a la localidad vecina de Santa Cristina, ya son 350 los desalojados, los evacuados de urbanizaciones, hoteles, masías. Vamos a Girona. Carma Martínez, última hora. Ya son 71 hectáreas quemadas, la mayoría terreno forestal y 350 personas desalojadas, la mayoría turistas de varias nacionalidades que hoy probablemente pasarán la noche en un polideportivo habilitado para acogerles. A las 80 dotaciones de bomberos, entre camiones, helicópteros y avionetas, se han sumado hace poco más de una hora dos grandes aviones anfibios y otros dos de vigilancia y ataque. El objetivo es poder controlar las llamas antes del anochecer, aunque los bomberos calculan que podrán llegar a quemar unas 250 hectáreas. Esta es la foto completa de España ahora mismo, en esta primera noche de julio. Y a y media tenemos deportes, hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Carlitos Alcaraz ya está en octavos de final del torneo de Wimbledon. Ha ganado en tres sets con cierta facilidad al alemán Oscar Ote 6-3, 6-1, 6-2 con un tenis arrasador. Y también es protagonista Carlos Sainz, que ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, en circuito de Silverstone, donde Fernando Alonso ha sido sexto. Empieza ahora 25. Yéndonos en directo a Parla, en la Comunidad de Madrid, donde a esta hora hay una concentración por el asesinato machista de una chica de 19 años. La ha matado su ex, su exnovio, salvajemente además, 17 puñaladas leas. Esto cuando se enteró de que ella estaba empezando a salir con otro chico. En la concentración está el periodista de la SER, Agustín Rodríguez Sagún. Agustín, adelante. Y son ahora mismo cientos de vecinos los que se han unido para recordar a la víctima y condenar este asesinato. Hay muchos, muchos jóvenes, todos ellos conmocionados, jóvenes que han querido acercarse a este parque, que hoy recibe ramos de flores, donde hace 24 horas Cristina recibió 17 puñaladas en cara, cuello y tórax por parte de su expareja en un ataque brutal que le ha costado hoy la vida a Cristina. Prácticamente en un silencio desolador, entre abrazos y lágrimas, se consuelan muchos de los asistentes completamente destrozados, mientras poco a poco van llegando más vecinos de una localidad, la de Parla, que ha decretado tres días de luto oficial ante el que podría ser el cuarto crimen machista en lo que llevamos de año en la Comunidad de Madrid. Todo esto tras confirmarse también el crimen machista de dos hermanas en Sevilla, las 100 puñaladas que le asestó su pareja a una mujer de 53 años. Y esta tarde hemos sabido que hay un hombre de 34 detenido en Alicante por incendiar la casa de su ex con ella adentro. Afortunadamente la mujer está sana, está salva, se ha refugiado en un patio interior. El hombre había amenazado con quemarla viva otras veces y de hecho tenía en vigor una orden de alejamiento. Radio Alicante, Omar Sancho. Así lo confirmaba la víctima tras ser rescatada. Aseguró que unos días antes había discutido con el ahora detenido y que éste le quitó el móvil y las llaves del domicilio y había amenazado con prenderle fuego. Lo intentó la pasada madrugada quemando un sofá de la casa. Cuando llegaron los agentes no pudieron acceder al inmueble, pero sí comunicarse con la mujer desde un piso aledaño por el patio interior en el que se había refugiado junto con sus dos perros. La mujer no ha sufrido daños físicos, pero sí ha necesitado asistencia por un ataque de ansiedad. Finalmente, los agentes consiguieron detenerle camino de la localidad vecina de Elche, donde pretendía esconderse de la policía. Además de la orden de alejamiento de 300 metros, también pesaban sobre él varias denuncias por violencia machista. 17 puñaladas en el caso de la chavala de Parla, 100 puñaladas en el caso del hombre que mató ayer a su ex en Sevilla. Estamos hablando de un ensañamiento brutal contra las mujeres por parte de novios, exnovios. Hemos preguntado a los expertos por qué ese odio machista, semejante ensañamiento. Nos dicen, entre otras cosas, que esta violencia extrema se recrudece conforme avanza el movimiento feminista y más se empoderan las mujeres y menos lo soportan algunos de ellos. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Cuchilladas, palizas brutales, golpes con objetos contundentes. Los crímenes machistas son los asesinatos más violentos. A los maltratadores les ciega la rabia. Lola López Mondejar es psicóloga clínica. Movido por la ira y pretende, con una descarga motora muy fuerte, esas 100 puñaladas, descargar la tensión que ha ido acumulando y también volver a recuperar el control y el poder con ese gesto violento hacia su compañera, hacia su mujer. Dice la experta que son tipos inseguros y débiles y que reaccionan con mayor agresividad al sentirse amenazados por el avance de la igualdad. Y regresan a posiciones muy sólidas de una masculinidad hegemónica para recuperar el dominio, llegar a esta agresividad que estamos observando. Sí que se está produciendo un mayor uso de la violencia de los hombres hacia las mujeres, efecto precisamente de la liberación de la mujer y de la disminución de la hegemonía de los valores patriarcales y machistas. En el último informe del Consejo General del Poder Judicial que analiza sentencias sobre feminicidios, en el 30% de los casos los jueces aplicaron la agravante de ensañamiento, circunstancia que no apreciaron, sin embargo, en los supuestos de violencia familiar. En casi el 80% de las sentencias por crímenes machistas hubo alevosía, porque la víctima no se pudo defender. Y en Barcelona hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra el acosador de la artista e ilustradora Paula Bonet. Tres años pide para él la Fiscalía por perseguir a esta artista, amenazarla desde hace tres años, desde 2019. La esperaba a la puerta de su taller, le llegó a decir que le iba a dar una paliza, que le iba a violar, que le iba a provocar un aborto. Ella se ha retirado de la vida pública, ha dejado, por ejemplo, a un lado la promoción de su libro para que él no la encuentre y vive pegada a un botón del pánico para avisar a la policía si aparece. Radio Barcelona, Andrea Villoria. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada y con una mampara que separaba al artista de su acosador, un joven de 27 años que llegó a escribir en las redes sociales que la estrangularía y descuartizaría, que la violaría y después la mataría. Hoy en el juicio ha dicho que por cómo lo miraba estaba seguro que ella estaba enamorada de él y además ha llegado a decir que la ilustradora ha usado la denuncia para obtener fama y dinero. ¿Eso es mentira? Es mentira y un acto más de machismo, ha dicho la abogada del artista que ha explicado. Va a ser la manera en que van a descubrir que estaba asetjando a una mujer. Que al hacer público el acoso descubrieron que el joven está imputado en otra causa por acosar a otra mujer. El primer debate del Estado de la Nación sobre el Estado de la Nación, el primer debate en 7 años, se va a celebrar los días 12, 13 y 14 de julio. Martes, miércoles, jueves, sí. Efectivamente, martes, miércoles, jueves. Es lo que estaba previsto, se ha confirmado hoy. Va a ser el primer debate sobre el Estado de la Nación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. En el último que se celebró, el de 2015, todavía era líder de la oposición con el primer gobierno de Rajoy. Llega Sánchez a este debate impulsado en su perfil internacional por el éxito de la cumbre de la OTAN, pero con la inflación lastrando la acción de gobierno y la derrota andaluza reciente todavía. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Habrá traca final para cerrar el curso político con ese debate del Estado de la Nación que se va a celebrar justo un año después de la crisis de gobierno que hizo Pedro Sánchez. Dice el Ejecutivo que lo aborda con talante dialogante y confiando en que prevalezcan el acuerdo y el consenso. Va a ser una ocasión para medir la fortaleza de la mayoría que lo sostiene porque se votan propuestas de resolución. De todos modos, Sánchez se va a estrenar como presidente en un debate de este tipo en el peor momento de su mandato en pleno combate contra la inflación y las encuestas. A pesar de todo, dice el ministro Bolaños que es una oportunidad. El gobierno suma y sigue, suma y sigue ampliando derechos, suma y sigue garantizando el crecimiento económico y consolidando la creación de empleo. Y eso es lo que también se va a explicar en el debate del Estado de la Nación. Será el primero desde 2015 y con la ausencia del líder de la oposición porque Alberto Núñez Feijó no tiene escaño en el Congreso. Habrá que ver cómo llegan a ese debate los socios de coalición enredados aún en el aumento del gasto militar que comprometió Sánchez en la cumbre de la OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado así a las críticas de Unidas Podemos a ese aumento, a ese compromiso de aumento del gasto militar. Lo ha contestado Robles en la sexta. Cualquier misil que puede lanzar Rusia en este momento puede llegar incluso a Madrid. No podemos vivir anclados en el pasado en una realidad que ya no existe. Esto no es una realidad de flores y de paz. Esto es una realidad muy dura donde mueren muchísimas personas. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el aumento del gasto se va a anotar ya en los próximos presupuestos, aunque vaticina que la negociación será complicada. Prepararemos unos presupuestos generales que contemplarán para el próximo año el primer paso para conseguir ese objetivo del 2% en el 29. La negociación siempre son complejas, no solo con los socios de gobierno, sino con el conjunto de grupos políticos que tienen que apoyar un presupuesto. Será duro, pero será. Y aunque Irene Montero ha insistido esta tarde en criticar el aumento del gasto militar, hoy hemos escuchado los primeros matices dentro del espacio de Unidas Podemos. El ministro Joan Subirats, ministro de Universidades, que es de los comunes, dice que en un contexto como el actual incrementar el gasto estaría justificado. Ana Fernández Vila. Podemos ha sido tajante en su rechazo al aumento del gasto militar. Es la batalla que van a dar en los presupuestos y así lo ha reafirmado hoy la ministra Irene Montero desde Nueva York. Necesitamos más dinero en sanidad, en educación, en conciliación y en dependencia y no más dinero en tanques o en armas. Esa es nuestra posición política. Pero no todos en el espacio confederal son igual de contundentes. El ministro Subirats, que es el representante de los comunes dentro del gobierno, ha admitido en televisión española que si aumentan los riesgos esa mayor inversión en defensa podría estar justificada. En los dos casos la necesidad de asumir los costes de lo que implica una política de defensa si aumentan los riesgos y las amenazas me parece justificado. No sé si es exactamente el 2% o no. Esto no quiere decir que tengamos que seguir una lógica de carrera armamentística. Eso sí, fuentes de su entorno consultadas por la SER niegan que haya una brecha en el espacio y aseguran que Subirats, como los comunes, está en contra de una escalada militar. Explican que solo ha tratado de contextualizar y resta en importancia la polémica. El juez archiva la investigación a Ada Colau, una investigación que se abrió a raíz de una denuncia de una asociación opaca sin actividad conocida que acusaba a la alcaldesa de haber repartido dinero público entre asociaciones afines a ella. El juez ha dicho hoy que no hay ninguna prueba de ello, que no hay delito. Ha remarcado que después de haber recopilado toda la información no hay delito ninguno y lo archiva. Radio Barcelona, Albert Pratt. Sí, el juez concluye como hizo la Fiscalía que no se ha producido ninguna irregularidad en las subvenciones a entidades sociales afines a Colau, que la alcaldesa delegó sus funciones en lo relativo a subvenciones, que nunca dio ninguna instrucción sobre esos fondos y que además esas ayudas ya se concedían en mandatos anteriores. Colau ha celebrado el archivo y ha criticado la intención de los denunciantes, una entidad opaca que ya se pleiteó contra el consistorio. Este ayuntamiento no se compra con dinero y este ayuntamiento no se intimida con querellas. Por lo tanto, si pretenden asustarnos, que sepan que consiguen lo contrario. Según fuentes municipales, desde que Colau llegó al gobierno se han duplicado las causas contra el ayuntamiento y el equipo de gobierno cree que el objetivo de muchas de estas denuncias es desgastarles políticamente. Quien sí está a la espera de juicio es Jordi Puyol, el expresidente catalán. Él y sus siete hijos se van a sentar en el banquillo acusados de actuar como una organización criminal para lucrarse con supuestas actividades corruptas aprovechando la posición política, el nombre del padre. Puyol, que llevaba ocho años sin conceder entrevistas, ha roto hoy su silencio en Ser Cataluña con Cuní y ha llegado a decir que pondría la mano en el fuego por la gran mayoría de sus hijos. No por todos. Se había oído. Jordi Puyol ha afirmado no haber prevaricado ni haberse enriquecido nunca con sus decisiones políticas, aunque ha reconocido no saber si su familia lo habría podido hacer. No todo ha ido del todo bien, ¿verdad? Ya se lo admito. Pero, evidentemente, para la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego. Que le pondría la mano al fuego. Per la gran mayoría. Bueno, escolti, usted ahora sabe. Usted está ahora en esa hora de ir hurgando y hurgando. Ya lo entiendo, vaya haciendo, pero no encontrará demasiada cosa y de mí nada y de casi toda mi familia tampoco nada. Y de mí nada. Y de gairebé tothom de la mi familia también nada. Pero ha defendido que a él no le encontrarán nada y que le duele que le traten de corrupto. Claro que me duele. Mire, a mí que me venga una persona, quien sea, el gobierno del Estado o el fiscal general y me diga que he sido corrupto. Le diré, oiga, dígame en qué caso yo he actuado de forma corrupta. El expresidente ha reconocido sentirse en una situación muy penosa, vivir con mucho dolor y que afrontará su penitencia con la convicción que debe asumirla. De la guerra de Ucrania son ya 21 los muertos en un bombardeo esta madrugada contra un bloque de viviendas en la provincia de Odessa, al sur del país. Isabel Villar. Las autoridades ucranianas han actualizado esta tarde sí el número de muertos por ese ataque ruso con misiles en una zona alejada de la primera línea de combate y según su balance entre las víctimas hay seis menores. El Kremlin, como ya hizo la semana pasada con el bombardeo en un centro comercial, ha asegurado que no ataca objetivos civiles pero lo cierto es que el ataque se produce después de que las tropas rusas hayan perdido el control de una isla estratégica del Mar Negro de la Isla de las Serpientes. Hay además condenas internacionales a Alemania, por ejemplo, asegura que Putin tendrá que rendir cuentas. Más de 12 horas ha trincherado hoy un hombre con un rehén en Santoveña de Pisuerga en Valladolid tras matar a su vecino después de una discusión y herir a un guardia civil al dispararle en la cabeza. Un guardia civil que está fuera de peligro. Está grave pero fuera de peligro. El hombre se ha entregado a primera hora de la tarde, sigue detenido. Según los vecinos, el asesino y su víctima eran cercanos de toda la vida. Radio Valladolid, Álvaro Hernández. Se conocían desde hace tiempo pero las relaciones se habían tensado. Todo empieza esta madrugada tras una pelea. El habrá fallecido fue agredido por el detenido que se marchó con su mujer. Al regresar, el asesino le estaba esperando y le mató con un rifle. A partir de ahí, se atrinchera con un rehén en un domicilio de la localidad y ya por la mañana abre fuego contra el jefe del operativo de la Guardia Civil. Un disparo en la cabeza que provoca su traslado al hospital clínico de Valladolid donde se encuentra en estado grave. Esta es la versión de los hechos explicada por la mujer del fallecido. Nos pegaron ahí, estábamos yo y mi marido solos y estaba la mujer, el cuñado, la hermana y los dos yernos. Yo me quedé curándome porque mire, que todavía tengo la sangre por la cabeza y le trajo mi hijo para casa y le estaban esperando porque después de la riña él cogió una moto y se marchó, o sea que ha ido a por ello. Los negociadores conseguían que liberase al rehén para que posteriormente él se entregase en torno a las dos y cuarto. El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para pasar después a disposición judicial. Seguro que muchos padres de los que nos escuchan y adolescentes que están ahora mismo en el coche también en camino a las vacaciones saben lo que son los lootboxes, cajas sorpresa en los videojuegos. Para los que no, escuchen esto. Solo meto dinero el primer día. Tú también, luego perdemos y lo dejamos. Sí. Bueno, a ver qué sobres hay, chicos. Vamos a hacer nuestra primera plantilla. ¿Qué hay? Un sobrecito. ¿Lo abrimos? A ver qué sale. Vamos a abrir. Este es una mierda. Tan solo un único. Los lootboxes son cajas o sobres de recompensas que ofrecen muchos videojuegos y para los que el usuario tiene que pagar dinero. Pagar dinero es real. Paga por una caja y a lo mejor dentro de esa caja hay un arma que el jugador necesita para pasarse pantallas o a lo mejor no hay nada o lo que hay no le sirve para nada al jugador. Y uno va comprando hasta que le sale lo que quiere. Pero para entonces igual se ha gastado un pastizal. Y el Ministerio de Consumo prepara una nueva norma para prohibir esas cajas sorpresa o lootboxes en los videojuegos para los menores de edad. Porque entiende que es puro incentivo para la ludopatía. Adela Molina. El borrador de la ley que prepara consumo prohíbe las cajas botín en los videojuegos de menores siempre que se paguen con dinero real o con criptomonedas o NFTs que son similares. Para impedir que los niños accedan a estas cajas se baraja la identificación con el DNI o incluso sistemas de biometría. Para los mayores de 18 años deberá existir la posibilidad de limitar el gasto o incluso de auto excluirse para que las cajas botín no aparezcan en el juego. Además se va a exigir a los responsables de estos sistemas de recompensa información veraz sobre las posibilidades reales de ganar los premios más deseados por ejemplo en el caso del popular FIFA los cromos de Messi o Mbappé. No se podrá hacer publicidad de las lootboxes ni en carteles webs redes sociales y en radio y televisión solo de una a cinco de la madrugada. La norma que va a estar en consulta pública hasta el 23 de julio para recibir aportaciones prevé sanciones de entre 25.000 a 3 millones de euros para quien la incumpla. Y en algo más de dos horas a las 11 menos cuarto empieza el Festival de Teatro de Mérida este año con la mítica obra Julio César de Shakespeare aunque en un formato reinventado porque al general romano lo representa una mujer y a la mujer de bruto aportia un hombre. Extremadura Inma Díaz La edición número 68 la abre este año una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires en versión libre de José María Muscarí que vamos a poder ver hasta el domingo sobre la arena del romano. Los hombres se convertirán en mujeres y las mujeres en hombres en una versión rupturista atrevida y diferente con un elenco ecléctico que tras el éxito cosechado en Argentina llega ahora a Mérida con Moria Casán encabezando el reparto e interpretando a Julio César. Muy honrada de ponerme y habitar la piel de Julio César yo creo que soy una persona trans desde niña porque transgredo reglas y porque en mí siempre hay un hermafroditismo artístico y dracuineo casi todo. Los personajes tienen redes sociales Netflix llevan gafas de sol viajan en Uber y hablan con Jerga Callejera una obra que aborda los temas clásicos de la corrupción y el abuso del poder con referencias a la actualidad en medio de un ambiente del imaginario del rap y del trap y con música electrónica. Tengo fuerza y a esta hora la mirada de Xavier Vidal Volk Nos movemos en manada y nos liberamos también colectivamente masivamente empezamos los turnos de vacaciones los mismos días y con la misma fuerza del torbellino que ha estado represado a largo tiempo ponemos a prueba las infraestructuras los medios de transporte los lugares de ocio el funcionamiento normal de casi todo vuelven las colas en las carreteras como han empezado hoy mismo vuelven los incendios en los bosques vuelve la escasez de la oferta por efecto del exceso de demanda y ello es caldo de cultivo por desgracia de demasiados abusos sobre los consumidores de precios hosteleros y turísticos que se disparan a cambio del mismo servicio de sobrefacturación en los aviones de pérdidas de maletas de tiempo así que la alegría del descanso que llega para muchos se acompaña de efectos por desgracia negativos para ellos mismos y muchas veces también para el resto esta experiencia de lo micro y cotidiano sirve también para otra cosa nos hace entender algunas de las causas de los grandes problemas macroeconómicos que afrontamos hoy la inflación los cuellos de botella en las cadenas de suministros la congestión de determinados servicios son también efectos indeseados de una recuperación económica muy positiva en sí misma ojalá que dure aunque sea también problemática y rodeada de incertidumbre suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadenaser y en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube escúchanos en directo en la ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde cadenaser la radio a las 9 de la tarde Gracias.